Y vayamos ahora hacia la conferencia de cambio climático de Naciones Unidas que dará inicio este mes. El presidente francés, François Hollande, declaró que es deber de la humanidad alcanzar un consenso sobre el cambio climático. El presidente comparó el daño del medio ambiente con la amenaza del terrorismo. El hombre es el peor enemigo del hombre. Lo podemos ver con el terrorismo, pero sucede lo mismo con el cambio climático. Los seres humanos están destruyendo la naturaleza y dañando el medio ambiente. Y por eso nos corresponde enfrentar nuestras responsabilidades con las futuras generaciones. Queremos acabar con el terrorismo. Y por varias semanas he viajado por el mundo para en primer lugar hacer un llamado a las naciones europeas, pero también a aquellas que han sido afectadas por el terrorismo. Debemos defender nuestra visión de la humanidad. Previo a la conferencia en París, Francia ha intensificado su seguridad. El país desplegó a más de 120.000 miembros de su personal de seguridad para lidiar con amenazas potenciales. En el lugar donde se realizará la conferencia, en el norte de París, más de 2.800 oficiales de seguridad han sido desplegados. Mientras, se han establecido puestos de control para aquellos que ingresen al complejo. Asimismo, se encuentran en operación más de 100 miembros de seguridad de la ONU y casi 300 guardias privados. Cerca de 150 jefes de Estado y otros 40.000 asistentes estarán presentes en la conferencia. CSTV en Español.